Hola amigos de Coleccionismo México Como les habíamos prometido Mi hermano y yo Ya tenemos esta figura aquí De Halo 4 Les pongo para que vean el nombre Es el nombre dice El Itzy Lot Yo lo imaginaba Más delgado Y ahorita que lo estoy viendo Es bastante robusto Casi al tamaño De un Bruce Y bueno La caja está un poco dañada No sé si No sé por qué Pero bueno la figura Ni siquiera ha sido sacada del empate Me parece Creo que se trae Direct de protección Para no se salgan Los accesorios y todo eso Y bueno vamos a ver La caja Está bastante bastante padre La caja que más o menos Como esta Proviniente del videojuego El logotipo de Halo El nombre La serie Esta etiqueta Aquí se debe marcarle Y acá atrás Tienen algunos gallines En plumones Y aquí la cinta adhesiva Otra vamos a cortar Y este Para la Blackberry Aquí los demás Este ya lo tenemos También está El Master Chief Y este otro Y los demás Están muy muy buenos Vamos a A pasar a A abrirlo Para verlo Lo que les comentaba La caja Todavía está En su Treta Liga Y está En excelente Condición A la figura Esta figura La conseguimos En ¿Cuánto la conseguimos? En 250 pesos Aún apenas La acabamos De recoger La acaban De recoger Mi hermano Más o menos Y bueno Pidimos sus accesorios Que pedían Su espada Y su casco Ahorita Lo sacamos Para verlo Mejor Y bueno A la figura Como tal Vamos a acomodar El cuello Miren Tiene una articulación Aquí Bien padre Y en el rato Está Super La boca abierta Y los ojos Están muy muy Bien La cabeza Con un tipo Boy Young Más o menos Unido Este que viene Haciendo el cuello Tiene muy muy Buen movimiento Hasta el cuello Miren Miren Que les estoy Mediendo Miren Cuenta Tira También También Es Boy Young Ahí Está muy padre El ceño De la armadura Me gustaría Que lo sacaran Por ahí Estos detallitos En Violeta O morado Un articulación Que se nota Mucho También En otra figura En la figura De Mel Dickson Que tengo ahí La implementaron Igual Así Pero Obviamente Más chica Para una figura Por una chica Pero Podemos ver También La articulación Esa excelente Muy muy bien Articulada Por lo que veo En las piernas Pues Es decir Me gusta un poquito Más en las piernas Pero aún Está muy bien Miren Aquí los pies No Me asustó Mucho Esa Así De la verdad Este tipo De cuernitos Que tiene aquí Están Muy muy padre Aquí viene En el contexto Oficio Para poner Su Bien Imagínense Esa Espada De energía Y ahorita Lo 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 ponemos Con el carto Que también Traigo Otro De estos Y ahorita Le damos Un Lietazo Más Más De Y bueno Amigos Aquí como pueden Ver Ya la tenemos Armada La figura Y se ve Todavía El doble De bien Vean El detalle Que tiene Aquí Como un tipo Estampado Simulando rayos La espada De energía Y la punta Un poquito Más blanca Y todo Esto En un Plástico Traslúcido No Está excelente Vean El detalle En el casco También Son Puntos Puntitos Violetas Totalmente Esculpido El casco Y la figura También Al igual Que el Brute Que les mostré La vez pasada Tiene detallitos En toda la piel No Está excelente La figura Amigo De verdad Se la recomiendo Al 100% Y No sé En cuanto Ande La figura Con el blister Totalmente Nuevo Yo creo Que Lo conseguimos Acá En 250 Por el Yo me imagino Que por el blister Dañado Pero Pueden ver Que está Excelente La figura Incluso Tiene aquí Particulación En el dedo En el dedo Se lo voy a mostrar Está muy 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 Bien Se los voy a mostrar Que tiene el casco Como pueden ver Que se Genial Con Y Sin el casco Queda Espectacular La figura Si Se la recomiendo Ampliamente A todos Los que sean Este Fans De Halo Por ahí El amigo Sammy CJN Me parece Que se llama Un saludo Para ti Amigos Si ves el video Este Te recomiendo Mucho esta figura Es de la marca McFarlane Han de andar En unos 300 400 pesos Nueva Pero Pues la verdad No te vas a decepcionar Si la llegas a ver Pues Cómprala Porque la verdad Está muy 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 Padre Totalmente Articulada También En esta cosa Se ve bastante bien Le podríamos poner Todavía Unas Mejores Pero ahorita Por el tiempo Va a ser algo Difícil Ahorita Les pongo Unas cosas Al ultimo Para que Para que vean La articulación Y todo Miren ahí Con el diorama Atrás Se ve Muy Padre Bueno amigos Espero les haya gustado Este unboxing El review Rápido De De este Convenance Les vuelvo A mostrar El espalda Para que vean Todo el detalle Como pueden ver Está genial En cualquier aspecto Esculpido Detalle Pintura También la pintura Está excelente También Se me olvidaba Mencionar En la pintura Articulación Es igual Accesorio También está Muy muy bien Y bueno Espero les haya gustado Amigos Nos vemos En el siguiente Video Y los dejo Con unas cuantas Poses Pintura 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 Gracias por ver el video.